A Gustavo López y a Carlos Mons No te pido que tomes lo que te sirvo, pero por lo menos sostené bien el vaso Es que no sé dónde estaba, no me acuerdo dónde estaba, pero lo dejé dónde estaba No tengo ganas de hablar, está mal si no tengo ganas de hablar, tengo ganas de volver a ser morocha No hay peras, ni bol, ni centro de, ni mesa, no puede venir con esa, no hay peras en un bol en el centro de la mesa ¿No viste mi escudito de B, I, U en algún cajón? ¿No lo viste? ¿No? La di miro, gladi, miro, nadie te vio Preguntale a Gonzalo, le preguntaría a Gonzalo, pero Gonzalo se tocó un irreverendo palo Cada visita es el que sabe de plantas, toda la noche la pasamos hablando de plantas, de raíces, de tallos, de hojas, de los insectos Que se hacen pasar por hojas, sabe los nombres en latín, sabe lo que esos nombres significan Uno tiene que ir a concilitar una enciclopedia Primo, primitos, si B estuviera acá, esa botella de B no estaría cerrada Un punto de ahí vino y se hallaba el tibio pensamiento Un quinto columnista de mi esposo, un verdadero oso, la mal del pachuco que se drogaba con nosotros Después de días la inversión en la bañadera, una especie de bautismo en la non-santa tinaja Un lugar seguro donde se puede leer pero no escribir, aunque algunos miran que es al revés Igual no hago ninguna de las dos cosas, ni escucho lo que digo, contemplo, es así La conciencia de la lamparita descompuesta, un rumor subacuático a la altura de los oídos La tranquila apropación del fútbol es un tremor Todo se ve distinto bajo una capucha, estaba pensando en el pan ácido, está pensando, esta es una buena capucha jesuita En el rainbow, country, rainbow, yantri, rainbow, country, rainbow, ka, country, tres cosas pide, gotas para los ojos Un vaso de mineral, la dañadura llena Todo lo que ensucias lo vas a limpiar y todo lo que vuelques o tires en el piso Esto no es el paraíso, te aviso Todo está cerrado, el material de la noche gime en silencio, el pateo, la construcción, el vacío Vení de la calle del derrumbe con una bolsa de pan amarillo envuelta en un cóctel de luz salada de emisiones Yo en este caso, seguro, no vengo de dormir la siesta seriada Todavía encomendado en Moisés, después de practicar maniobas de pasión Mi amigo, el diseñador industrial, piensa que es moderno, no entiende que nada de lo que pretende Anticipar al futuro puede ser moderno, el único moderno acá es el presente En calle Padilla, unos chinos vestidos de pachucos Se reparten un nombre, vos, Jean, Hugo, te llamás Francisco, vos, Shin, Gui, te llamás Diego, vos, Don, Xi, Pachín Y yo, Bei Dao, me llamo Seudo En los balcones, las viejas, preocupadas de que dirán, escuchan éxitos de Seudo, dirán Después discuten porque todos quieren llamarse Diego Y le dicen a Bei Dao que Seudo no es un nombre Shin Di igualiza temas por el bajo alto en su equipo Bei Dao lee una visión de sus mentiras Jean, Hugo, mea en una botella de spray Don, Xi, hace ejercicio con respiración No era Corea 88, era Seudo 88 En la política real del invierno Apoyados contra la puerta de cemento Deputaban el poder por el poder mismo Cada círculo tenía su reino La ley del menor sonido les daba Una visión deshuesada de las cosas La que querían llegar al casino de la perfección Nadie escucha a nadie No sé lo que estás diciendo Pero deben ser las mismas Que lo tuviese de siempre A la salida de una escuela le dicen Mogólico, vive católico Mogólico, mogólico, mogólico Así que sos católico Y vos te vas a llamar Shu Wanzong Un quinto Buda No sin algo del peso de esas criaturas Que habitan las sagradas escrituras Ordenan poner detectores de metales En todos los centros culturales Dejaron de ir Se creyeron el verso licuado del fútbol 5 Y el pequeño Kim Wanzong Ahora practica remates En la escuela de fútbol Carlos Salvador Binardo El autor de las diminutas ranas aplastadas Nos llega otra interesante teoría El pescador es un hombre de pocas moscas El mecánico es un hombre serio Pero el bajista es un hombre de familia Música que se escucha en ayunas Antes de la dieta del pitacho Olor negro Ciudades utilitarias Un paisaje infectado de belleza De la clase política Los clásicos a un peso A la clase trabajadora El pan frito De la clase trabajadora La conciencia de venino A la clase turista Fotos sacadas desde un tren Y de ahí a La playa de piedra La playa era de piedra La playa que era de piedra La playa de piedra En el haciendo adelante Los artistas En el de atrás Los trabajadores Sin ser ninguna de las dos cosas Iban el de atrás Haciéndose el trabajador El huelista Pensando cómo hacer plata desnudo En su cabeza destellaba Repiqueteaba Estallaba Lo disléxico Lo inconexo Lo caótico Lo yoquista Puesto a lo industrial Lo verdaderamente enmohecido La sardina La gran sardina Gallegasia Masticaba Molestaba Manejaba En el asiento de adelante Los artistas En el de atrás Los trabajadores Y en el baúl Las provisiones Las preguntas A un par de cuestiones El desayuno fue malo Querían squid con vainillas Pero alguien trajo té Con vainillas La vainilla absorbe bien el té Pero realmente El té con vainillas Es un asco Eso fue a la mañana Ahora necesita información La callaja es un licor La caipirinha Se toma con sal No conoce de bebidas brasileñas A un bajista Lo primero que se le cruza Por la cabeza Es la familia A un electricista Las herramientas Pero lo primero Que él piensa Incluso antes de pensar Es en el pescado frito A la mañana Había pensado En reemplazar el té Con vainillas Por una merluza Encalcada En huevo y harina O la merluza En talca en harina Y después Se pasa por el huevo Una mera cuestión De método Cada uno fría Su pescado Como más le gusta Gracias De método De método De método De método Gracias.